buenas tardes mis amigos de youtube como estas bendiciones ver otra hoy les traigo otro videito estamos haciendo una rica carne de silada ahorita le acabo de incorporar este este ingrediente un poquito y lleva ocurre tanto esto lleva conmigo y le vamos a echar costilla consomé de costilla y aquí tengo los tres ingredientes este cebollita morada chile verde tomate ahorita ya la tengo previamente cocidita porque de la locón de la cocción vamos a hacer una rica sopa después cuando ya tenga platillo de lanza vamos a echar para que empiezo a sofrer y meter ah el huevito falso pero eso es el de echar de ultimo así va agarrando todos los sabores la carne esta cacerolita lo que tiene que no se pegue la carne cualquier cosa que yo haga platillo mira que rica va que venga ah le eche un poquito de salsa negra también todo eso le da los sabores ahi donde cocimos la carne estamos haciendo una sopita que tienen de verdura este doradlo un poco para que vaya quedando que agarre bien los sabores que se entreguen miren miren ahorita le vamos a echar el consomé de costilla y le vamos a echar esto la cebolla los tres ingredientes los vegetales miren cómo pete para que el tomatillo le va a dar un gran sabor es así esto es así esto miren 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 espero que me cueste este video hoy compartamos con miren miren que delicioso y este que no le sabe el hueito se ve bien rica la comida miren que delicioso la cebollita morada le da un gran sal cuando vean el siguiente video yo les voy a mostrar como va quedando el platillo su respectiva sopa y arrozito espero que les guste este video y que lo compartan suscribanse a mi canal denmele like si les ha gustado el video que me dio es todo poderoso me lo bendiga donde quiera que estén viendo este video compartan bendición